Cuando doblo mis rodillas Cuando empiezo a hablar contigo Dios Comienzo a fortalecer mi fe Cuando siento tus palabras Cuando estoy sensible a tu voz Estoy seguro que puedo vencer De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después He buscado en muchas partes Intenté llenar tu ausencia a Dios Con todo esto más me lastime Dios de oportunidades No me dejes solo perecer Tú fuiste parte de mi vida alguna vez De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Cuando pase esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Tú has sabido siempre allí permanecer Guardaste silencio más de una vez Has cuidado cada paso que cursé Jesucristo a ti te doy mi adoración Has transformado a mí en la criatura soy Me has dado salvación Jesús mi intercesor Se llame Señor El нами Dios También hay un paraíso después Un paraíso más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que no existe esperanza, mi Dios sin ti Eso ya lo sé Que se agota mi tiempo y no sé vivir Ya lo comprobé Y aquí me ves Otra vez Regresé Y aunque yo sufrí Nunca más huiré De ese Padre eterno que encontré Solamente en ti Mi Señor Perdona Perdona si me asombro Si faltan las palabras Si se calla mi voz Pues cuesta entender Pues cuesta entender Que a pesar de todo Seas tú Quien vino Quien vino a buscarme Otra vez Quien vino a buscarme Otra vez Otra vez Vuelvo a la casa de mi padre Vuelvo pensando que fallé Más cuando quise explicarle A media voz me hizo entender Que no importaba como estaba Lo que importaba es que volví Entonces intenté recuperar su amor Lo quise convencer que ya no habría error Su rostro contemplé y con su voz calmó Todos mis intentos de explicarle qué pasó Vuelvo a la casa de mi padre Nunca dejó de esperar que yo volviera a mi hogar Fue mucho tiempo la espera Hoy vuelvo a comenzar Vuelvo a la casa de mi padre Nunca dejó de esperar que yo volviera a mi hogar Fue mucho tiempo la espera Hoy vuelvo a comenzar Mientras caminé Mientras caminé Yo vuelvo para que yo no he encontrado Tanto caminó Hacia sus brazos Siento la culpa en mi interior Siento la culpa en mi interior Fui yo quien se escondió de todo Fui yo quien se escondeó de todo Fui yo quien se escondió de todo Fui yo quien se escondió de todo Mas mi maestro me encontró, me encontró Entonces intenté recuperar su amor Lo quise convencer que ya no habría error Su rostro contemplé y con su voz calmó Todos mis intentos de explicarle qué pasó Vuelvo a la casa de mi padre Nunca dejó de esperar que yo volviera a mi hogar Fue mucho tiempo la espera, hoy vuelvo a comenzar Vuelvo a la casa de mi padre Nunca dejó de esperar que yo volviera a mi hogar Fue mucho tiempo la espera, hoy vuelvo a comenzar Vuelvo a la casa de mi padre Nunca dejó de esperar que yo volviera a mi hogar Fue mucho tiempo la espera, hoy vuelvo a comenzar Fue mucho tiempo la espera, hoy vuelvo a la casa de mi hogar Otro día que me levanto sin tu amor Me alejé de tu presencia, mi Señor Descuidé mi relación, ya no estoy en oración Y mi decisión es solo yo Todo fue de a poco, te fui dejando a un lado Ya no quise escuchar tu voz Me fui convirtiendo en un ser humano Que vive día a día sin tu amor Y aún sabiendo que sin ti nada es igual Me fui conformando hasta que vi que no podía más Tu presencia a mi vida le daba el color Tu presencia a mi vida le daba amor Cuando no estás, mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás, todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Que me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti Toma mi cruz El tiempo pasa y pasa Y me cuesta a mí volver Necesito que me ayudes a vencer Esta es una batalla Peleo aquí en mi ser Mi naturaleza no me deja ver Yo sé que hay un bofito aquí en mi interior En mi sangre soy opuesto y pecador Es aquí donde tu gracia me enseña Que no hay nada que pueda separarme del Creador Siento que me acusa una voz Recordándome Que fui demasiado lejos Para ahora volver Entendí que tú nunca te alejas de mí Si tú callas es porque yo lo decidí Mis problemas se acudan y tal Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás Todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Lo imposible tú hiciste Cuando no estás Mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelven Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Lo imposible tú hiciste Lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Que me olvidó Que me olvidó de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti Quiero descansar en ti Toma mi cruz ¡Gracias! Lo imposible tú Te encontré en un momento de mi vida Donde buscaba mis problemas una salida Tú encontraste el tiempo y forma la ocasión Para escucharme en silencio Con tu amor Caminé por mucho tiempo sin tu cuidado Y la luz de tus ojos me abrieron paso Fuente de amor Ese es mi Dios Vivo por ti Dios me salvo Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder no tiene fin Dibujeré solo el reflejo de tus abrazos Y entre mí Que por mucho tiempo Que por mucho tiempo tú estuviste a mi lado Con tu presencia, tu dulzura y perdón Has derribado mis conceptos de Dios Tú eres verdad Tú eres verdad Un evangelio sin fin Se trata de ti Ya no se trata de mí Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder no tiene fin No tiene fin No tiene fin Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Fuente de amor Ese es mi Dios Vivo por ti Dios me salvo Es mi amor Fuente de amor ¿A dónde va tu caminar? ¿Sabes bien a dónde llegará? Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tú Llegar Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad De poder estar y poder morar Con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad ¿A dónde vas? ¿Con quién irás? Si no a Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa dónde vaya, si es con Él, soy vencedor ¿A dónde va tu caminar? ¿Sabes bien a dónde llegará? Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tú Llegar Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad De poder estar y poder morar Con aquellos que un día nos dejaron en tristeza y soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién irás? Si no a Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa dónde vaya, si es con Él, soy vencedor Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder perdonador Adoro su bondad y su poder perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa dónde vaya, si es con Él, soy vencedor Soy vencedor Soy vencedor No, no, no No, 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 no Mis pies están en tierra santa En tu presencia estoy Señor En el desierto yo he escuchado Tu voz sublime me llamó Mis pies descalzos he dejado A tu presencia entro hoy Tu santidad se ha revelado Tu voz sublime me llamó La luz de tu divinidad Hoy resplandece en mí Hoy puedo recibir Al Santo Espíritu Y así puedo brillar Llevar la luz a donde haya oscuridad Pues lo que brilla en mí No se puede apagar Es brillo celestial Versos profundos cautivaron A los que escucharon tu voz Hay una unción Que está bajando Queremos recibirlo Dios La luz de tu divinidad Hoy resplandece en mí Hoy puedo recibir Al Santo Espíritu Y así puedo brillar Y así puedo brillar Llevar la luz a donde haya oscuridad Pues lo que brilla en mí No se puede apagar Es brillo celestial Serviremos a Jesús Quien nos salvó Y nos libró Hoy su reino cerca está El Dios altísimo Vendrá Serviremos a Jesús Serviremos a Jesús Quien nos salvó Y nos libró Hoy su reino cerca está El Dios altísimo Vendrá Serviremos A Jesús Quien nos salvó Y nos libró Hoy su reino Cerca está El Dios Altísimo Vendrá La luz De tu Divinidad Hoy resplandece En mí Hoy puedo recibir Al Santo Espíritu Y así puedo brillar Llevar la luz a donde haya oscuridad Puesto que brilla en mí No se puede apagar Es frío celestial En la luz El grito El grito El grito Es frío Háblas Quiero darte gracias porque siempre estás ahí Atento a lo que busco, lo que quiero y no pedir Tú conoces los deseos de mi corazón Estás atento a todo lo que necesito, Dios Todas mis necesidades me hacen recordar Que dependo del sustento del Padre Celestial Todos los recursos que no tengo los darás Soy hijo del dueño de este mundo y mucho más Dame tan solo un momento Escucha mi agradecimiento En esta oración ya no quiero pedir Me quiero entregar, quiero estar junto a ti Ya hiciste demasiado Contigo me siento endeudado Tan solo quiero compartir Mucho tiempo junto a ti Música Música Quiero darte gracias porque siempre estás ahí Atento a lo que busco, lo que quiero y no pedí Tú conoces los deseos de mi corazón Estás atento a todo lo que necesito Dios Todas mis necesidades me hacen recordar Que dependo del sustento del Padre Celestial Todos los recursos que no tengo los darás Soy hijo del dueño de este mundo y mucho más Dame tan solo un momento Escucha mi agradecimiento En esta oración ya no quiero pedir Me quiero entregar, quiero estar junto a ti Ya hiciste demasiado Contigo me siento endeudado Tan solo quiero compartir Mucho tiempo junto a ti Dime tan solo un momento Escucha mi agradecimiento En esta oración ya no quiero pedir Me quiero entregar, quiero estar junto a ti Ya hiciste demasiado Ya hiciste demasiado Contigo me siento endeudado Tan solo quiero compartir Tan solo quiero compartir Mucho tiempo junto a ti Necesito ver la luz Necesito ver la luz Estar a solas con Jesús eller a solas con Jesús En esta oración ya no quiero decir ¿No tiraste a solas con Jesús? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la enfermedad no estaba más, pero regresó de nuevo el mal. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué milagro harás? Señor, contéstame, ¿será que aún me escuchás? ¿Dónde estás tú, Señor? Que mis ojos no te ven. Me siento solo hoy y tu respuesta no escucho más. Me dijeron, acepta su voluntad, pero mi alma no da más. Necesito verte, Jesús. Será que aún me escuchás. Desde antes de nacer, en mi mente estabas ya. Yo te escogí, en mis brazos te llevé. Y desde el día que, cuando tu guerra comenzó. De tu lado no me fui, aunque no me viste, yo estaba allí. No intentes buscar la respuesta, yo sigo aquí para ti. Te ofrezco una vida eterna, ya no quiero verte sufrir. Estoy aquí, aunque tus ojos no me ven. Nunca solo te dejé, yo siempre te escuché. Pero mi voluntad, mucho más grande fue. No te escuché, no te escuché. Porque anhelo ese día, donde tú estarás de pie. Ante mi trono poderoso, allí nos podremos ver. Y te diré. Y te diré. Adelante, hijo mío. De tu corona de fe. Adelante, hijo mío. Adelante, hijo mío. Las circunstancias me dicen que este es mi fin. El miedo me dice que Jesús se ha olvidado de mí. Más yo sé que Jesús no se ha olvidado de mí. Yo sé que existe un río que brota del trono de Dios. Yo sé que existe cura que emana de su corazón. Y jamás vas a olvidarte de mí. Te adoro porque sé que existe un río. Te adoro porque sé que existe un río. Te adoro porque sé que existe cura. Te adoro porque sé que me amas. Y jamás vas a olvidarte de mí. 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 Cuando estoy solo y cansado no tengo a dónde ir. Más cuando te busco encuentro descanso para mí. Y ahí yo sé que no te has olvidado de mí. Yo sé que existe un río que brota del trono de Dios. Yo sé que existe cura que emana de su corazón. Y jamás vas a olvidarte de mí. Te adoro porque sé que existe un río. Te adoro porque sé que existe cura. Te adoro porque sé que existe gracia. Te adoro porque sé que me amas. Te adoro porque sé que me amas. Y jamás vas a olvidarte de mí. Yo te adoro. Te adoro porque sé que existe un río. Te adoro porque sé que existe cura. Te adoro porque sé que existe gracia. Te adoro porque sé que me amas. Te adoro porque sé que me amas. Y jamás vas a olvidarte de mí. Jamás vas a olvidarte de mí Jamás vas a olvidarte de mí Jamás vas a olvidarte de mí En los momentos donde todo parece hundirse Y mi fe se desvanece, parece rendirse Una pequeña luz se va agigantando En un principio es pequeña, luego lo cubre todo Como cristianos tenemos una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza Los ejércitos del cielo ya están en camino Solo es un poco más, ya viene mi auxilio Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo Me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos de angustia A Cristo me aferraré Eh, 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 eh En los momentos donde todo parece hundirse Y mi fe se desvanece, parece rendirse Una pequeña luz se va agigantando En un principio es pequeña, luego lo cubre todo Como cristianos tenemos una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza Los ejércitos del cielo ya están en camino Solo es un poco más, ya viene mi auxilio Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo Me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos se angustia A Cristo me aferraré Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo Me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos se angustia A Cristo me aferraré Eh, 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 eh Cada vez que te recuerdo y te tengo lejos Mi bella mamá extraño todos tus besos Tus sabios consejos que me sabías dar Cuando prendías mi abrigo tapabas mi cuello para no enfermar Y cuando no había comida casi de la nada tú sacabas pan Siempre tan atenta a todos los detalles nunca se pudieron escapar Una guerrera valiente capaz de dejar todo por nunca verme mal Siempre tus intervenciones sobre mis acciones algo evitan Eras tú la que cuidaba que a mí nada malo nunca me pasar Tú a la que pertenezco porque me formaste Tú llevo tu sello y es muy bello, soy tu sangre Siempre te voy a cuidar, yo te protegeré Cuando seas viejita yo te cuidaré Te quiero devolver un poquitito de lo mucho que brindaste Yo te quiero acompañar cuando tu vista ya De a poquito se empiece a apagar Quiero ser tu mirar, tú no tropezarás Porque yo a tu lado siempre voy a estar Siempre con la misma ropa por comprarme cosas Tú te descuidabas No te importaba nada, lo que tú querías Era verme falla Ay, si alguien me tocaba como una loca Tú te abalanzas Yo era tu mayor tesoro Tu pequeño mundo en el que tú volabas Siempre te voy a cuidar, yo te protegeré Cuando seas viejita yo te cuidaré Te quiero devolver un poquitito de lo mucho que brindaste Yo te quiero acompañar cuando tu vista ya De a poquito se empiece a apagar Quiero ser tu mirar, tú no tropezarás Porque yo a tu lado siempre voy a estar Mamá, te amo Mamá, te amo Siete meses tú cargaste allí en tu pancita Lo que hoy soy yo no iba a poder ser Si tú no decidías entregar tus días Firmaste un contrato con tu madurez Hoy le doy gracias a Dios porque me regaló A una bella madre que me cobijó Me dio su corazón, a ella renunció Desde el primer momento en que me conoció Mamá, te amo Mamá, te amo Mamá, te amo Mamá, te amo Y tú llevo tu sedio, es muy vejo Soy tu sangre Música Mira hacia el cielo y observarás las maravillas de mi creador Mira un instante a tu alrededor, nada es azar Todo lo que fue y lo que será, lo que ya es y lo que vendrá Todo está en manos de mi creador, nada es azar Dios es el dueño del tiempo y espacio, Él es autor de la página en blanco, Él es poeta, creador de los versos, los más hermosos de este universo Él da vida, Él renueva, Él observa, Él espera, Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Música Dios es el dueño del tiempo y espacio, Él es autor de la página en blanco Él es poeta, creador de los versos, los más hermosos de este universo Música Él da vida, Él renueva, Él observa, Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Por mí Por mí Por mí Música Él da vida, Él renueva, Él observa, Él le espera, Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, Él le da sentido Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Música 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 ¡Suscríbete! Dios se amó, yo escuché, dije allí estaré, vine aquí para servir, que el cielo sepa estoy aquí, lo decidí. Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miez, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión. Fácil no será, Jesús me enviará. Él me enseñará el método eficaz. Y cuando al caminar me sienta muy cansado, mis fuerzas se renovarán. No decidí. Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miez, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión. Naranaranayla Sé que Cristo está a las puertas. Hay urgencia Hay urgencia Debemos predicar Las señales manifiestas Misioneros Hay que comportar Ven Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miez, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios. Soy parte de la misión Soy parte de la misión Naranaranayla Soy parte de la misión Mi parte de la misión No. 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 ¿Por qué llanuras extraño tu voz? En tus momentos a solas Cuando hablábamos juntos los dos ¿Será que aprendiste? A vivir sin mí Si aún no me consultas Decides por ti Te noto afligido No puedes parar Estás ocupado Con tantas cosas por llevar Este es tu camino Tú lo creaste sin pensar Que yo en tus planes Dejaría de estar Ven a buscarme Señor Yo necesito de ti Yo no soy nada sin ti Ven abrazarme Señor Que me encerré en un vacío No veo la solución Siéntate aquí mi Jesús Quiero contigo hablar Tú me tienes que escuchar Tú me tienes que escuchar Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Estaba ocupado Te cerré en un vacío Te cerré en un vacío Te cerré en las puertas De mi corazón Ven abrazarme Ven abrazarme Ven abrazarme Señor Ven abrazarme Señor Que me encerré en un vacío No veo la solución Siéntate aquí mi Jesús Quiero contigo hablar Tú me tienes que escuchar Yo necesito tu amor Tú eres mi bendición Yo no te voy a soltar Ven abrazarme Señor Ven abrazarme Señor Yo necesito de ti Yo no soy nada sin ti Ven abrazarme Señor Que me encerré en un vacío No veo la solución Siéntate aquí mi Jesús Contigo quiero hablar Tú me tienes que escuchar Yo necesito tu amor Tú eres mi bendición Yo no te voy a soltar Mi Jesús Avancemos por el camino Que Jesús nos marcó Amemos el hacer y el servicio Como Cristo lo amó Mostrémosle al mundo que Dios es la mejor opción para nuestro vivir Que Cristo es la roca eterna que sostiene y nos hace seguir Sirvamos a los que necesitan una mano de amor Hay tantos Hay tantos que aún no encontramos y precisan de Dios No existe ser humano malvado que no puede encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús No ha sido nadie calificado para señalar defectos y errores de otros Dios Lo que nos une es el amor de Jesús Lo que nos une es el amor de Jesús Z Rain y Tiéns Faradas estaban por el mal El rescate y la historia Por la eternidad El Cordero vino a buscar lo que perdido está Lo que nos une es el amor de Jesús Es la expresión de amor más grande del Padre Celestial Es el Mesías que trajo esperanza y libertad a un pueblo que buscaba paz Es el Cordero que logró nuestra unión La tierra y cielo separadas estaban por el mal El rescate en la historia por la eternidad El Cordero vino a buscar lo que he perdido está 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 Más de una vez no imagino lo que en ti causé Escondí mi voz, me escapé de ti El mayor rescate fue por mí Él es mi pastor y mi guía fiel Él es mi Señor donde yo esté No me abandonó Siempre me cuidó Tanto me amó que se entregó Mi roca y protección En ti guardo mis secretos Mis más íntimos efectos Tu ley me guarda Curas todas mis heridas Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Señor Señor Él es mi pastor y mi guía fiel Él es mi Señor donde yo esté No me abandonó No me abandonó Siempre me cuidó Tanto me amó que se entregó Ya te traicioné Más de una vez No imagino lo que en ti causé Escondí mi voz Me escapé de ti El mayor rescate fue por mí Mi roca y protección Señor En ti guardo mis secretos Mis más íntimos defectos Tu ley me guardará Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Señor La, 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 la Y aunque todo sea oscurez, siempre confiaré Y en ti Señor, mi Dios, siempre puedo vencer Tus planes son perfectos, no hay tiempo que perder Utilízame en tu causa, ven conmigo estás Mi roca y protección En ti guardo mis secretos, mis más íntimos defectos Tu ley me guardará Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Mi Dios Música 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 Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres y tentación Llevándome a mi destrucción Y fue en ese momento Cuando tú, Jesús Llamaste a mi corazón A mi corazón No quise escuchar No te dejé hablar Creí que con mis fuerzas La felicidad podía encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Pero sin darme cuenta Tú estabas ahí ¿Cómo es que tú Me puedes amar? De tal manera Y tanto perdonar Cómo es que tú No te olvidas de mí Cuando tantas veces Yo me olvidé de ti Y por tanto amor Hoy Jesús Me entrego A ti A ti Me bendigo a tus pies Hoy tus siervos Soy Una nueva vida Empiezo Empiezo En mi Dios Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres Y tentación Llevándome a mi destrucción Y fue en ese momento Cuando tú, Jesús Llamaste a mi corazón A mi corazón No quise escuchar No quise escuchar No te dejé hablar Creí que con mis fuerzas La felicidad Pude encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Pero sin darme cuenta Tú estabas Ahí ¿Cómo es que tú Me puedes amar De tal manera De tal manera De tanto perdonar Cómo es que tú No te olvidas de mí Cómo es que tú Cuando tantas veces Yo me olvidé de ti Yo me olvidé de ti Y por tanto amor Hoy Jesús me entrego a ti A ti A ti A ti Bendigo a tus pies Hoy tu siervo soy Una nueva vida Te empiezo hoy Mi Dios Vie tú A ti A ti A ti Uhhh Uhhh ¡Suscríbete al canal! En tus caminos Él esperó hasta el momento en que tú pasaras para poder tenerte allí Perseverancia Él mostró y su esperanza en ti triunfó Porque sabía que el Rey del Cielo se encontraría con Él Y allí estabas tú, cumpliendo su anhelo Abriéndole los ojos, los que nunca nadie vio Lo imposible lo haces real Tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar Vuelve a tocar con tus manos, mis ojos, mi Señor He quedado ciego en este mundo He reemplazado tu presencia, Señor Por otras cosas que me quitan el tiempo Y desvían mi atención Del sacrificio que tú has hecho Para obtener mi salvación Y allí siempre estás tú Cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos Los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real Y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar Y así siempre está Estás tú, cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos, los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real, y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar La vida de todo aquel que se quiera salvar En medio del dolor en donde todo aquí parece derrumbarse Donde la solución y la esperanza parece no opacarse Intento encontrar una respuesta que me deseó una llave Para escapar de esta realidad, que sea un sueño ya es muy tarde Creo que llegué hasta aquí, por lo que decidí Me encerré en fragmentos, no lo pude predecir Llegué hasta aquí, en este lugar Voy a pedir auxilio a quien da Si Dios existe, con Él quiero hablar Estoy muy triste, te quiero contar Perdí mi familia, perdí mi hogar Me caigo en pedazos, no puedo parar Creí ser un hombre sin nada temer No me imaginaba lo que era perder Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida, restáurame a mí Se fue mi familia lo que tanto amé Un frío en tu nombre y en tu gran poder En medio de Indio Donde el dolor ando de todo aquí parece derrumbarse Donde la solución y la esperanza parece no opacarse Intento encontrar una respuesta que me dé solo una llave Para escapar de esta realidad que sea un sueño ya es muy tarde Creo que llegué hasta aquí por lo que decidí Me encerré en fragmentos, no lo pude predecir Llegué hasta aquí, en este lugar Voy a pedir auxilio a quien da Si Dios existe, con Él quiero hablar Estoy muy triste Te quiero contar Perdí mi familia, perdí mi hogar Me caigo en pedazos, no puedo parar Creí ser un hombre sin nada a temer No me imaginaba lo que era perder Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida, restaúrame a mí Si fue mi familia lo que tanto me confío en tu nombre y en tu gran poder Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida y quiero ser feliz Se fue mi familia lo que tanto amé Confío en tu nombre y en tu gran poder Me hablaron de tu gran poder y tu amor Yo no te conozco pero creo que soy Te entrego mi vida y mi situación Elevo a ti esta humilde oración Otro día que me levanto sin tu amor Me alejé de tu presencia mi Señor Descuidé mi relación, ya no estoy en oración Y mi decisión es solo yo Todo fue de a poco, te fui dejando a un lado Ya no quise escuchar tu voz Me fui convirtiendo en un ser humano Que vive día a día sin tu amor Y aún sabiendo que sin ti nada es igual Me fui conformando hasta que vi que no podía más Tu presencia a mi vida le daba color Tu presencia a mi vida le daba amor Cuando no estás, mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás, todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Que me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti Toma mi cruz El tiempo pasa y pasa Y me cuesta a mí volver Necesito que me ayudes a vencer Esta es una batalla Peleo en mi ser Mi naturaleza no me deja ver Yo sé que hay un conflicto Aquí en mi interior En mi sangre soy opuesto y pecador Es aquí donde tu gracia Me enseña que no hay nada Que pueda separarme del Creador Siento que me acusa una voz Recordándome Que fui demasiado lejos Para ahora volver Entendí que tú nunca te alejas de mí Si tú callas es porque yo lo decidí Cuando no estás Mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanecer Todo en mí se desvanecer Cuando no estás Todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Cuando no estás Cuando no estás Mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanecer Cuando no estás Cuando no estás Todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día De lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Y me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar En ti Toma mi cruz Avancemos por el camino Que Jesús nos marcó Amemos el hacer y el servicio Como Cristo lo amó Mostrémosle al mundo Que Dios es la mejor opción Para nuestro vivir Que Cristo es la roca eterna Que sostiene Y nos hace seguir Si vamos a los que necesitan Una mano de amor Hay tantos que aún no encontramos Y precisan de Dios No existe ser humano malvado Que no pueda encontrar Fuerza, pureza y justicia en Jesús No ha sido nadie calificado Para señalar defectos y errores De otros Lo que nos une es el amor de Jesús Es la expresión de amor Es la expresión de amor más grande Del Padre celestial Es el Mesías que trajo esperanza Y libertad a un pueblo Que buscaba paz Es el Cordero que logró nuestra unión La tierra y cielo separadas Estaban por el mal El rescate y la historia Por la eternidad El Cordero vino a buscar Lo que he perdido está Lo que nos une es el amor de Jesús Es la expresión de Dios Es la expresión de amor más grande Del Padre celestial Es el Mesías que trajo esperanza Y libertad a un pueblo Que buscaba paz Es el Cordero que logró nuestra unión La tierra y cielo separadas Estaban por el mal El rescate y la historia Por la eternidad El Cordero vino a buscar Lo que he perdido está 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 Otro día me levanto sin Teu amor Me afastei de Tua presencia, mi Señor Descuide mi comunión, no estoy en oración Y mi decisión es solo yo Fue de poco a poco que te dejé de lado Ya no quis más escuchar Tua voz Y fui me tornando, es un ser que vive Todos esos días sin amor Y mismo sabiendo que sin ti nada es igual Fue me conformando Hasta que no podía más Tua presencia, mi vida era lo que daba amor Tua presencia, mi vida trazía amor Cuando no estás, mis problemas se aumentan Los mis cerros me escurecen Todo fica tan confuso Todo em mí se desvanece Cuando no estás, todo fica tan difícil Tantas cosas me preocupan Y esquece que un día O impossível tu fizeste Y acontece tantas veces Que yo me esquece Que yo me esquece do Teu amor Do que fizeste no pasado Mi mente apagó Quiero descansar en Ti Quiero descansar en Ti Quiero descansar en Ti Oh, 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 oh O tempo passa e passa E não consigo mais voltar Eu preciso que me ajude a vencer Essa é uma batalha Que lotou com o meu ser Que a natureza não me deixa ver Eu sei que há um conflito Em meu interior Meu sangue é impuro e pecador É aqui onde Tua graça Me ensina aqui no ar Nada que me afaste do meu piador Sinto que me acusa Uma voz para me lembrar Que fui muito longe E agora não posso voltar Entendi que Tu nunca te afastas de mim Se te calhas é porque eu decidi Meus problemas são o mental Os meus erros me escurecem Tudo fica tão confuso Tudo em mim se desvarece Quando não estás Tudo fica tão difícil Tantas coisas me preocupam E esqueço que um dia O impossível Tu fizeste O impossível Tu fizeste Quando não estás Tudo fica tão difícil Tantas coisas me preocupam E esqueço que um dia Que um dia O impossível Tu fizeste No passado Minha mente apagou Quero descansar em Ti Tu na minha cruz Tu na minha cruz Tudo fica muito mais Você não tem que ter